Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Como siempre, gracias por acompañarnos a esta hora en la emisión central de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos miran a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Asimismo, enviamos un saludo y un abrazo fraterno a nuestros migrantes que nos miran a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras diversas plataformas en línea. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, participó en la entrega de créditos de desarrollo humano en Guayaquil. Bloque de Alianza País anuncia la convocatoria al presidente y al vicepresidente para encontrar un mecanismo de solución. En Loja se expondrá lo mejor del café ecuatoriano. Y en lo internacional, por segunda vez se incendia uno de los edificios más altos de Dubái. Iniciamos contándoles que en la ciudad de Guayaquil, el presidente de la República, Lenín Moreno, junto con el ministro de Inclusión Económica y Social y autoridades provinciales, participó en la entrega de 2.060 créditos de desarrollo humano por un monto que supera el millón y medio de dólares. Hasta julio de 2017, solo en la provincia del Guayaquil se entregaron más de 4.000 créditos por un monto de 3.132.000 dólares, los cuales el 43% son créditos asociativos y el 57% son créditos individuales. En su discurso, el jefe de Estado recalcó los objetivos del plan Toda una Vida. Dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social existen varios programas, uno de los cuales es destinado principalmente en el consenso a la movilidad social ascendente. Esto significa mejorar las condiciones de vida, salir de la pobreza extrema a grupos ciudadanos en condiciones vulnerables y uno de sus productos importantísimos son los créditos de desarrollo humano. Estos créditos que vienen de los beneficiarios del bono de desarrollo humano pueden ser individuales o pueden ser asociativos. Hoy día entregamos 2.060 créditos de desarrollo humano con el valor de más de 1.543.000 dólares labor de este gobierno. Pero no es solo el ámbito de dar una transferencia económica, sería muy simple eso. Es el ámbito del acompañamiento, de la vivencia, de la construcción del emprendimiento verdadero. Ya lo dice la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria en el artículo 3, el artículo 4, donde prioriza y blinda a los beneficiarios de la economía popular y solidaria. El respeto a los trabajos sencillos, el respeto a la gente más sencilla, el respeto al joven que requiere de nuestra ayuda para recibir ese impulso que necesita para poder salir adelante, ese, ese es el espíritu del plan Toda una Vida. Como lo habíamos dicho, atender al ser humano de manera responsable, como gobierno, como gobernantes responsables, desde su nacimiento, perdón, desde su concepción, desde el mismo momento de la concepción, ahí cuando está en el vientre materno, allí, desde allí empezar a preocuparse, porque hay mucho que el niño tiene que aprender desde allí. La alimentación que reciba la madre, el buen estado psicológico y espiritual de la madre, un poquito de música a lo mejor, la salud buena de la madre, todo, todo, más los cuidados prenatales constituyen esa primera etapa a la cual hay que atender. Entonces hay que cuidar, hay que proteger a ese niño que recién nace, casi como que tuviera, todavía estuviera en el seno materno. Buena alimentación, estimulación temprana, tamizaje neonatal, que permite, que yo lo implementé en la visión Manuel Espejo, y que permite detectar discapacidades como la galactosemia, como la penicetonuria, desde temprana edad, para evitar que luego eso se convierta en una tragedia familiar. Y durante este evento, el mandatario afirmó que su actuación frente al gobierno será adecuada a la coyuntura social y económica que vive el país. Además, invitó a los jóvenes a participar en la política. Hay que entender el concepto de política, política es el arte de servir bien. Jóvenes, no le tengan miedo a la política, entren a la política, ingresen a la política y adecéntenle, denle decencia. No es mala, no es mala, la han hecho mala. La política es buena, porque es el servir a los demás. Por eso teníamos miedo de entrar a la política, y por eso muchos jóvenes se digan a entrar a la política. Háganlo ustedes, porque si no, lo van a hacer los mañosos y los mafiosos. Hagan, hagan política, jóvenes. Revisamos otros temas. Mediante el decreto número 100, el jefe de Estado retiró las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glass. Revisemos los detalles a continuación. Mediante decreto ejecutivo número 100, el presidente de la República, Lenín Moreno, retiró las funciones asignadas al vicepresidente Jorge Glass. El primer mandatario, a través del decreto ejecutivo número 9, puso a cargo del vicepresidente el Consejo Sectorial de la Producción. El Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. El Comité para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto, entre otras. En el documento, el jefe de Estado señala que tanto la lealtad como el compromiso asumido por el proyecto político de la Revolución Ciudadana implican servir a la patria en unidad de esfuerzos, lo cual no ha sido debidamente entendido por el vicepresidente de la República. La disposición decreta que se deroguen todas las normas de igual o menor jerarquía que contengan delegaciones al vicepresidente de la República. Cabe recalcar que el retiro de funciones no significa la destitución del segundo mandatario, sino que ya no tiene atribuciones y actividades puntuales dentro del esquema del Ejecutivo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Con respecto a este tema, José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional, señaló que los 74 legisladores de Alianza País decidieron convocar al presidente y al vicepresidente para encontrar soluciones a la crisis interna del movimiento. Revisemos las declaraciones del titular del legislativo. El bloque ha tomado la decisión de convocar tanto al vicepresidente como al presidente para que seamos los facilitadores de encontrar un mecanismo de solución inmediata a esta crisis política interna que tenemos como movimiento Alianza País. Por otra parte, hemos ratificado nuestro compromiso férreo en la lucha contra la corrupción y al mismo tiempo nuestro compromiso con el mandato ciudadano del 2 de abril que determinó un binomio ganador de un proceso político que tiene también un plan de gobierno que forma parte de la revolución ciudadana y es el plan justamente que ganó en esas elecciones y que debe cumplirse. Y que estaremos vigilantes a que todo el proceso que desarrollemos en estos cuatro años de gobierno y de gestión legislativa esté armonizado permanentemente y alineado a ese plan de gobierno que fue presentado por el movimiento Alianza País. Ratificar, asimismo, que no permitiremos que ni el hombre del maletín ni las viejas prácticas de la política acudan a esta asamblea, a este bloque de 74 compañeros y compañeras, a comprar conciencias o a pretender cooptar a alguno de los miembros de estas dos bancadas y que estaremos atentos para denunciar y obviamente para al mismo tiempo exponer públicamente a quienes estén en esta tarea. Cambiamos de tema para contarles que las reformas a las leyes de educación superior y de educación intercultural son las aristas que han marcado el trabajo al interior de la Comisión de Educación en lo que va del nuevo periodo legislativo. El presidente del órgano parlamentario, Augusto Espinosa, señaló que el sistema de nivelación y admisión para las universidades y el escalafón docente serán temas de revisión. Tras la entrega de un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural por parte de la Red de Maestros del Ecuador a los integrantes de la Comisión de Educación, dicha mesa realizó talleres en territorio en las nueve zonas administrativas del sistema de educación con la finalidad de poder nutrir la normativa. Así lo aseguró Augusto Espinosa, presidente de la Comisión de Educación. Esta propuesta lo que contempla es primero desarrollar la preasignación presupuestaria que consta en la Constitución. La Constitución habla de que debemos llegar a un gasto o inversión en educación equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. Con respecto a esta misma ley, el legislador se refirió también al anuncio del Ministerio de Educación de la creación del Bachillerato Técnico Productivo. Cada distrito educativo debería tener al menos una institución con Bachillerato Técnico Productivo que se convierte en una oportunidad para que los jóvenes que quieran una rápida inserción laboral adquieran competencias profesionales debidamente certificadas. Otro de los puntos que generó discusión al interior de la Comisión es el informe para primer debate de la Ley Orgánica de Educación Superior. El legislador sostuvo que la mesa solicitó un alcance de la iniciativa por preocupación de la ciudadanía. La primera semana después del receso ya se pueda tratar esto en el pleno para primer debate y seguramente se incorporarán muchos temas para el segundo debate. Por ejemplo, la necesidad de que esta formación técnica tecnológica que ya se la cataloga de tercer nivel tenga una evaluación muy rigurosa. Además, Espinoza aseguró que otro de los artículos que se mejorará dentro de la normativa legal es el que tiene que ver con el sistema de nivelación y admisión. Las universidades ecuatorianas ofrecerán nuevas carreras de tercer y cuarto nivel. Les contamos más detalles en el siguiente reportaje. 45 proyectos de rediseño curricular, 7 nuevas carreras de tercer nivel y 3 programas de maestría fueron aprobados por el Consejo de Educación Superior. Estas carreras de tercer y cuarto nivel fueron propuestas por las universidades y escuelas politécnicas del país. Las carreras profesionales de tercer nivel y los proyectos de rediseño curricular tendrán una vigencia de seis años y podrán ser ofertadas a partir del segundo periodo académico de 2017. El CES comunicó que la entidad a través de una unidad técnica realizará el monitoreo y supervisión de los proyectos de carreras de tercer nivel y los programas de maestría que fueron aprobados. El objetivo es garantizar la calidad de la oferta académica y que las instituciones de educación superior cumplan con los requisitos de funcionamiento. La Fiscalía General del Estado detuvo a Marcelo E. y su esposa María Sol L., ex coordinadora del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando Ramiro González presidió esa institución entre 2008 y 2013. Las detenciones se produjeron dentro de las investigaciones de un posible delito de enriquecimiento ilícito en contratos de servicios de salud por más de 30 millones de dólares. María Sol L. también se desempeñó como asesora del despacho del Ministerio de Industrias y Productividad entre 2013 y 2015, cuando González estuvo al frente de esta cartera de Estado. La pareja fue detenida cuando trataban de viajar a los Estados Unidos. Amigos, amigas televidentes, hacemos una pausa, pero quédese con nosotros. Ya regresamos para contarles sobre la feria de café que se desarrollará en Loja. Inicio de espacio promocional. Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes niños que estudiaban aquí tenían que trasverse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criadero de truchas hasta helados de pay. El Internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el Internet, supe que era momento de emprender, porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos en cero. Al inicio era bien difícil, la gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicado en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El Internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora les contamos que el Ministerio de Turismo cumplió una amplia agenda en la provincia de Manaví, cuyo objetivo fue alcanzar acuerdos con los actores involucrados en el sector de turismo. Encantados, después del éxito del Consejo Consultivo Productivo Tributario para Turismo en Manaví, pues hemos seguido una agenda muy interesante. Firmamos un acuerdo interinstitucional con la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví, en virtud de lo cual vamos a poder tener claro que debemos preparar nosotros como producto turístico en virtud de los destinos más apetecidos por los turistas. Vamos a trabajar de la mano de la universidad para poder entender qué es lo que los turistas piden y poder detectar cuáles son los destinos en Manaví, en virtud de los cuales podremos preparar productos. También tuvimos una reunión muy interesante y se van cumpliendo los compromisos, que es lo más importante. En visitas anteriores habíamos recibido pedidos tanto de Manaví como de Esmeraldas de prorrogar el plazo de la declaración del 1 por mil a los activos fijos turísticos y el día de ayer se firmó un acuerdo en virtud del cual se acordó tal postergación hasta diciembre de 2017. De manera que eso va a ser un alivio para el sector, va a ser un incentivo, lo cual nos dice que vamos por buen camino. Este trabajo en equipo empieza a dar sus frutos y nosotros asumiendo compromisos que los vamos cumpliendo en el camino. Y con el objetivo de impulsar la comercialización del café e incentivar a los caficultores de la zona sur del país a incorporar un valor agregado a sus productos, el Ministerio de Agricultura realizará la Expo Feria del Café Especial en el Cantón Lojano de Chahuarpamba. Este 5 de agosto en el Cantón Chahuarpamba, provincia de Loja, se desarrollará la tercera Expo Feria del Café Especial. El evento está organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Interior y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la localidad. El objetivo de esta actividad será el de impulsar la comercialización del café y promocionar e incentivar a los caficultores a incorporar valor agregado a su producto, a fin de obtener un café de calidad que mejore su precio en el mercado. Quienes visiten la feria podrán observar el proceso de catación del café y los procesos de tueste. Además, se premiará al mejor café entre los 250 productores que participarán. En la provincia de Loja, el proyecto de reactivación de café y cacao nacional fino de aroma atiende al sector café talero con la renovación de plantaciones, capacitación en fertilización, asesoría en prevención, control de plagas, enfermedades y asesoría en procesos de cosecha y pos cosecha de café en cereza seca y lavado. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano Y si usted aún no tiene planes para este fin de semana, le contamos que la isla Santa Clara en la provincia de El Oro es una buena opción. En este espacio natural que forma parte del sistema de áreas protegidas, podrán observar fragatas, piqueros de patas azules y pelícanos. El avistamiento de ballenas jorobadas se ha convertido en un espectáculo que despierta el interés de turistas nacionales y extranjeros, la comunidad científica y los pobladores de las comunidades que se encuentran en las rutas migratorias de estos cetáceos que año a año visitan las costas ecuatorianas. En la entrada al Golfo de Guayaquil, frente a la Isla Puná, en la jurisdicción marítima de la provincia de El Oro, se encuentra la Isla Santa Clara, conocida también como la Isla del Muerto, sitio en el que sus principales habitantes son miles de aves marinas, razón principal de su declaratoria como refugio de vida silvestre por parte del Ministerio del Ambiente y declarada como Patrimonio Natural 1999. En ella, fragatas, piqueros, patas azules y pelícanos encuentran sitios para comer, descansar, cortejar y anidar. Por su ubicación geográfica, geología e influencia de las corrientes cálidas y frías, el Refugio de Vida Silvestre Isla Santa Clara se ha constituido como el lugar perfecto para disfrutar del proceso migratorio de las ballenas jorobadas entre junio y septiembre. La Isla Santa Clara es una de las dos áreas protegidas ubicadas en la provincia de El Oro, situada en el Golfo de Guayaquil, a 43 kilómetros al oeste de Puerto Bolívar. La fauna, sí que merecía la pena venir a verlo. Algo extraordinario por los habitantes de esta isla, que son las aves. Hemos podido ver lobos marinos. Lleno de aves, por primera vez mirar estos piqueros de patas azules tan bonitos, con sus crías, sus nidos, algo extraordinario. De esta manera, el avistamiento de las ballenas se suma a la variedad de actividades que los visitantes pueden realizar en la reserva, tales como la observación de numerosas especies, snorkel, buceo, pesca deportiva, entre otras. Entonces, ya lo sabe. Si busca una experiencia diferente, llena de emoción y al aire libre, debe conocer la isla Santa Clara y sus alrededores para disfrutar del mayor santuario de biodiversidad marina del sur del Ecuador. Los mercados quiteños tienen 25 lugares para disfrutar de la comida ecuatoriana. Un grupo de reconocidos cocineros del Ecuador seleccionó a los comerciantes de los centros de abasto y calificaron el sabor, la presentación, los productos, higiene, entre otros. Entre los platos más degustados está el Cuy. Veamos la siguiente nota gracias a la cortesía del telégrafo. Fue una experiencia bastante enriquecedora. El tener el contacto con las caseras, el probar, muchas cosas que antes no había probado. La verdad que es algo que a mí me ha llenado bastante. Vivir esa experiencia ha sido de las cosas más chéveres que he podido tener en la vida. Sí, hay que impulsar a la gente que salga a los mercados, que pruebe las huecas, que pierdan ese miedo. Los mercados ya no son como hace 20 años. Hay una limpieza increíble en los mercados, una asepsia espectacular. Así que es muy recomendado que vayan a los mercados. A ver, de las cosas más novedosas que encontramos, por ejemplo, para mí fue el caldo de Guagrazinga, que fue el caldo de la cabeza de la res, pero su guarnición es el ojo. Tuve el privilegio, puedo decir, de probar el ojo. Y es algo súper extraño que no lo había hecho nunca, por ejemplo. Participé allí y me gané el primer premio de los 28, 22 que estaban allí. Me gané el primer premio y ya está ahí. Y estaba tranquilo. Pero cuando después me decía, valga la posterior, me llama posterior, porque es que tiene que ir a terminar, dice, niña, quito, a concursar allá. Entonces dije, al ser como aquí también, ¿no? Entonces dije, bueno, esa es la oportunidad para promocionarme, para hacerme conocer, hacerme ver de la calidad del producto que yo preparo a nivel de aquí de la ciudad más que todo. Yo vendo el frigo de dulce, la maicena de naranjilla, la mágica con las empanadas, no las de viento, sino con de macita. Es una tradición de mi familia, que mi hija ya es, gracias a Dios, es una chef profesional. Entonces ella nunca va a dejar, porque ella puede dar clases e incentivarla en alguna institución que le contraten, que sigue enseñando a sus alumnos para que no se pierda, porque es un producto de nuestra pacha, de nuestro Ecuador. En el ámbito internacional les contamos que una de las torres más altas y lujosas de Dubái se incendió por segunda vez, mientras que en Italia inició el reconocimiento de aguas territoriales libias con uno de sus buques. Estas y otras noticias en el siguiente resumen internacional. La famosa torre de Torch en Dubái se incendió el viernes generando pánico entre los residentes del lujoso residencial. Las autoridades no han informado sobre víctimas del siniestro que comenzó en medio de la torre y se expandió hacia arriba. El fuego fue extinguido. En los pisos inferiores había luz en los apartamentos, pero las plantas superiores parecían absolutamente quemadas. Aún no se han establecido las causas del suceso. La torre de Torch llegó a ser la torre residencial más alta del mundo y ya había sufrido un incendio grave en 2015 que dejó daños importantes. Con el marco comandante Borsini, Italia ha iniciado las tareas de reconocimiento de aguas territoriales libias previas al envío de otros buques. Tras dar luz verde a esta misión naval, Italia patrullará aguas libias con el objetivo de combatir a los traficantes de personas y así controlar el flujo migratorio. Esta iniciativa, que fue una petición del jefe del gobierno libio de unidad nacional, no ha tardado en encontrar detractores. El parlamento libio rechaza el intento del Estado italiano de trasladar la inmigración ilegal de su territorio hacia Libia y de devolver decenas de miles de inmigrantes ilegales a nuestro territorio, con graves consecuencias económicas y sociales para nuestro país, dijo el portavoz del parlamento en Tobruk. En la actualidad, dos gobiernos apoyados por diferentes milicias se disputan el poder en Libia. Uno de ellos es el de Fais al-Sarraj, jefe del gobierno de unidad nacional de Libia y hombre fuerte de Trípoli, que cuenta con el respaldo de la ONU. El otro es el del mariscal Khalifa Hafter, líder rival que controla el este del país y cuenta con el apoyo de Egipto. Ambos se han comprometido a respetar un alto el fuego y a organizar unas elecciones presidenciales y parlamentarias lo antes posible. Libia es un Estado víctima del caos y de la guerra civil y los traficantes de personas aprovechan esa situación. Huelga en el aeropuerto del Prat de Barcelona, el segundo con mayor tráfico aéreo en España. Las colas en los controles de seguridad llegan hasta las dos horas de espera en la Terminal 2. La huelga de los empleados de Eulen encargados de los filtros de seguridad se debe a un conflicto laboral que ha explotado en plena operación salida de agosto. Ayer debíamos viajar a Toronto, pero perdimos el vuelo y hoy me temo que vamos a perderlo de nuevo. La huelga nos está afectando. Se le ha advertido a todo el mundo que venga cuatro horas antes del vuelo y la mayoría de la gente que está aquí ha venido con unas cuatro horas y media de antelación. Recibí un correo de mi aerolínea que avisaba de los problemas en el aeropuerto por lo que hemos venido temprano. El aeropuerto del Prat tiene hoy previstos 515 vuelos de salida. Por el momento no se ha registrado ningún incidente ligado a la huelga. Michelle Carter, un estadounidense de 20 años, fue condenada el jueves a 15 meses de prisión por alentar a su depresivo novio a suicidarse en mensajes de texto y llamadas telefónicas. No he encontrado que la edad de la señorita Carter o el nivel de madurez o incluso su enfermedad mental tengan un impacto significativo en sus acciones. Ella era una joven brillante, le fue bien en la escuela y estoy convencido de que ella estaba consciente de las acciones por lo que ahora es condenada. Carter recibió una pena de dos años y medio de las cuales 15 meses eran en prisión y el resto en libertad condicional. La joven había sido condenada por el homicidio involuntario de Conrad Roy, su novio de 18 años. El chico murió en julio de 2014 intoxicado con monóxido de carbono en su camioneta. Al sentirse mal, el joven salió del auto y Carter le envió un texto ordenándole que se metiera nuevamente. Roy fue hallado muerto al día siguiente. En los meses previos, Carter y Roy habían intercambiado cientos de mensajes de texto en los que la joven le urgía mentir a sus padres y cumplir su plan de suicidarse. El caso fue juzgado en una corte juvenil porque cuando Roy murió, Carter tenía 17 años. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Agradecemos a nuestra compañera Yajaira Escudero quien realiza la interpretación de lengua de señas. Conmigo será hasta el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto. En cada amanecer o cuando la tarde está cayendo.